¿Cuántos de acá están esperando a Don Pedro Rivera? Vamos a ver si es cierto, Don Pedro ya está listo Lo único que necesita es de sus aplausos Así es que recibamos en este escenario a Don Pedro Rivera Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que tu amor se acabe Te di palabra de hombre que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañé que asombre Ya te tenía señalada Buenas tardes mi gente, gracias Aquí estamos una vez más, nos trajeron este año Gracias por permitirme estar ante todos ustedes Dios me los guarde, mira nomás que gentío, que barbaridad Nos vamos a echar otras cancioncitas Y luego les voy a presentar un artistón que traigo aquí Para que vean que seguimos descubriendo talentos nuevos ¡Vámonos! Voy Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a dejar Esta noche te vas de beber Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quiere Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agachas No te agaches ni me hables de frente Simplemente es la mano conmigo Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Ahí está Mi gente aquí Juanita trae las canciones que estamos cantando Aquí las trae ella y ahí están los discos Con Juanita si se quieren llevar un recuerdo De su amigazo Pedro Rivera A ver cuál sigue Eso Vamos a hacer una canción de Cornelio Reina Don Pedro yo lo tengo que interrumpir en este momento Me lo permite Porque tengo por acá algo muy especial Para el grande de la dinastía Rivera ¿El micrófono no sirve? Ah no ¿Qué pasó compadre? Lastimosamente bueno El micrófono no sirve Tengo que arrebatarle el suyo Pero esto vale la pena Para un fuerte aplauso Porque la ciudad de Los Ángeles Quiere darle este reconocimiento Al grande de Don Pedro Rivera Bueno muchísimas gracias Pues este reconocimiento realmente Viene siendo para ustedes Porque si no es por ustedes No hay artistas Ustedes son los que nos hacen Los que nos elevan Y los que nos tumban Cuando nos portamos mal Así es que un aplauso para ustedes mi gente Ahora sí Lo dejo Don Pedro con su público Muchísimas gracias Me caí de la nube en que andaba Como a veinte mil metros de altura Con poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Con la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona que allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdida En mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdida Que en mi cara me supo engañar Quiero decirle a mi gente que seguimos descubriendo artistas La compañía Cintas Acuario acaba de renacer Y les vamos a traer una muestra de los artistas que tenemos Les traemos una artista de por allá de Atlanta, Georgia Se llama Lili Cetina Quiero pedir un aplauso para ella Ella les va a cantar una canción Yo creo que... ¡Lili! ¿A dónde se fue? ¡Eso! Esta es Lili Cetina Aquí las dejo para que les cante una cancioncita O dos si quieren Hola, buenas noches mi gente ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Ese grito mexicano! Muchísimas gracias Hace rato ya estuve cantando Como saben yo canto con Pongo Corridos Y me lo graban muchos cabrones hombres Pero hoy vamos a aventarnos unas canciones Ahora ahí se le va a esta canción Que se llama Dos botellas de mezcal Muchachones La Échale bonito A ver qué tal si sale Y ahorita vamos a tratar de improvisar Un corrido con los muchachos A ver si nos sale E improvisado Casi ningún artista se atreve a hacer eso Pero saben qué Lili Cetina siempre quiere que la gente La conozca como es Con sus errores y sus virtudes y todo Y que si vamos a improvisar Aquí vamos a improvisar Si nos va a salir mal Pues ya se me avientan Aunque sea una lata por ahí de la soda Pues nos aguantamos Y si les gusta Pues les pido que se avienten Ese grito mexicano ¡Que viva México! ¡Viva! Y échale don Pedro Mi representante Gracias por creer en mi don Pedro Gracias mi gente Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezclado Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien Es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Y me pongo a platicar De mis ojos Empieza a brotar El llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y échale bonito Al rato Al rato siento Y me pongo a platicar Precisamente por eso Porque la gente No cree en uno Y a veces piensan Que porque uno es mujer No puede hacer Nada O a veces piensan Aunque seas hombre Pero que no No tienes dinero No tienes algo Y les vale gorro Dicen ¿Saben qué? No la haces Ni hoy Ni mañana Ni nunca Hubo varias compañías Que a mí me decían No la vas a hacer Estuve con Pidiéndole gerencia 360 Del récords Y todos Me mandaban a la fregada Hasta me deprimía Pero don Pedro Creió en mí Y estamos con todo Desde 1984 Que comenzó Cintas Acuario A hoy De 2018 Lili Cetina La patrona del corrido Viene con todo Mi gente Ya verán Si hoy es la primera vez Que vengo desde Atlanta Hasta aquí a cantarles Ya verán En un año Donde vamos a estar Gracias a ustedes Mi gente Y esta canción Es para ustedes Si les gusta Se avientan Un pinche grito Bien mexicano Vámonos Es improvisada Ellos no saben Ni qué canciones Así que Chéquenle Dicen que soy Poca cosa Que de dónde Diablos vengo Y que soy Solo una vieja Y que no Tengo derecho De buscar un Lugarcito Y que solo de por ello Que debo De conformarme De que Dios Me dio la vida Y que me agarre Un marido Para estar De mantenida De mantenida Pero yo voy a callar Esas boquitas Esas boquitas Ardidas No más No más porque puedo Y es que no Y es que no Y es que todos Mujeres Que voy avanzando Que voy avanzando Y aunque no les parezca Yo seguiré Todos sus terrenos Liebes de negro Así me puedo Ay papá Vámonos Se ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego casarnos Sería lo primero Sería lo primero Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Y a lo vez me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Ya se fueron Ya se fueron Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú Ni de mirar Ni de mirar Ni de mirar Es por eso te digo Esperando Ya se fueron Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Y a lo vez me ha aguantado Y mi amargo dolor Y mi amargo dolor Me lo callo 15 de septiembre No 15 de septiembre Ahí les va La canción Del 15 de septiembre Una canción Interpretada Por Pedro Infante De José Alfredo Jiménez Este pueblo de Dolores Qué pueblito Qué terreno Tan bonito Tan alegre Y tan ideal Guanajuato Está orgulloso De tener Entre su estado Un pueblito Que es precioso Valiente Y tradicional Sus hazañas Sus hazañas En la historia Se escribieron Su pasado Es un recuerdo Que nos llena De valor Yo lo llevo En mi conciencia Cuna de la independencia Alma de nuestra nación Viva México Completo Nuestro México Repleto De belleza Sin igual De esa tierra Que es la tierra Que escogió Pa' visitarla La Virgen Del de Peña Viva México Viva Miguel Hidalgo Y Costilla Que viva la libertad Es el 15 de septiembre Una fecha Que todos los mexicanos Recordamos Con honor Es el día que levantamos La bandera más bonita Es el día que celebramos Lo que Hidalgo Principió Que repiquen las campanas De Dolores Y al compás De los acordes De nuestro himno nacional Viva México Viva México Gritemos Aunque estemos Como estemos No nos echamos Pa' atrás Viva México Completo Nuestro México Repleto De belleza Sin igual De esa tierra Que es la tierra Que escogió Pa' visitarla La Virgen Del de Peña Gracias Gracias mi gente Buenas noches Buenas noches Órale Otra Buenas de acusión Buenas de acusión ¿Cuántos me quieren escuchar a mí Vivo a escuchar a don Pedro? Pa' 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 Pues el público Manda a don Pedro Vamos a él ¿Cómo se dice? Voy Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Es la reguera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de aborengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón A sólo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho Mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poemio de afición Amigo de las farras De noche mi timón Navega sin amarra El antro de lo peor Me arrastra entre sus caras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón A sólo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho Mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido A nadie se lo digo A nadie se lo digo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muchísimas gracias! ¡Don Pedro! Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí celebrando Fiestas Patrias Gracias por ver el video.